Vamos putea, dos despacio Hostia tío, se me están acumulando de gastos Eh... Voy a tener que comprar un teclado nuevo Bueno, el teclado, el mirage Y que vamos a hacer la saga entera de Assassin's Creed Recuerda ese punto, ese pequeño punto de signo importante No, 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 no Invoca un mayordomo, eh... Tremora que acarrea los objetos que no puedes llevar Solo puedes aceptar una habilidad de este libro con cada uso Invoca un mercader que negocia contigo Espérate Espérate Me está diciendo Me está diciendo Que lo que dijimos ayer por la coña... No, ayer no Antes de ayer por la coña De... Tener... Un mercader Invocar un mercader ¿Era real? Estelian, te voy a tener que banear mi cista y spoiler ¡Hostia puta! ¡Sí! ¡Claro que quiero! Quiero probarlo ¿Eso dónde está? ¿En poderes? Bueno, claro No te puedo comprar nada Porque no me vale... No me merece, ¿no? Pero te puedo vender cosas 15 segundos, claro Es... El tío es simplemente para... Y tiene 2.000 pavos Ahora el pavo este Ahora le podría decir Pues mira Me quiero quitar de encima Todo esto O cosas así, ¿no? Pues yo que sé Le digo Todos los libros estos Este es... Este es una habilidad Esto de... Todos los poderes Es cada... Cada 24 horas del juego Y yo normalmente Cada... Tardo más de 24 horas del juego En volver a utilizar Un mercader Y también podría decirle ¿Te vendo todo esto? Y ya me he quitado en medio Un montón de kilos Ah, dulce Oblivion Algún día regresaré Vale, pregúntale millón ¿Puedo? ¿Y esto qué hace? Invoca un tambor espectral Que... Toca para ti Aumentando tu regeneración De aguante Y la de tus aliados cercanos Claro Pero... Yo hago una pregunta Yo puedo O sea, puedo esperar aquí Vale Vamos a probar esto O sea, yo al pavo este Dime Yo creo que es más útil Este tío Yo creo que es más útil Este tío Para que guarde Todo lo que Queramos vender ¿Sabes? Y decirle Mira, me vas a guardar Todo esto Es que no sé cuánto Peso puede llevar O puede pesar Ilimitado No, no Sería mucho esto Por lo pronto Si funcionase así Me quitaría de en medio El 90% De problemas Porque el 90% De problemas Que estábamos teniendo Era peso No En peso No lleva todavía Casi nada No lleva Vale Puede llevar Un aproximado De 200 kilos Está bien Pero O sea, al final Sería como tener 675 kilos Aproximadamente Está Decente De los tres En verdad Por mi modo de juego No me serviría Ninguno O sea Mercader portable Pero no te vende Lo que necesito Yo quiero los mercaderes No para deshacerme De mi mierda Sino para comerciar Lo que necesito Con el que? Con el que? Con el que? Ah Pero no se No me ha terminado De convencer No me ha terminado De convencer O sea Creo que va a pillar El mercader Por Por comodidad Me lo estoy pasando Muy bien ¿Qué? ¿Qué? Cobarías Estoy ansioso Espérate Voy a pasar Un día Un día Estoy ansioso Vale O sea El mercader Funciona Funciona Como todos los mercadores Mercadores Mercaderes Cada dos días Varías mínimamente Si no me pilla El de los tambores Me han estafado Se me ha perdido Un mercader Creo que Creo que Creo que Lo he invocado Bajo Bajo tierra Vale Ahora sí Tan pronto Recambiar contigo Puede ser tan Divertido Algo No 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 Atmos En No O Se me ha perdido Lo he En Vale O sea, me serviría para poder Por lo que te he dicho antes Librarme de un apuro rápido Gastar Y luego ir a un mercado normal Y decir ¿Con cuánto dinero queremos quedarnos? Con 20.000 Y gastar hasta 20.000 Y hacer yo eso fuera de directo, si acaso Siempre quedaría esa opción Siempre quedaría por Una opción más así Que personalmente creo que sería Relativamente preferible, ¿no? Porque en hacer el... No, el pavo que carga ítems Son 200 kilos Yo al día Voy a vender 3-4 veces Con carga completa mía Que son casi 500 kilos Y me quedo con 150 kilos Más o menos 150, 160 Depende del momento Eso equivale A que a lo mejor Al día Estaría Pillando Más de mil y pico Kilos Y vendiéndolos Así que sí Creo que nos vamos a quedar Con el pavo este Y simplemente Le vamos a ir vendiendo Me encanta tratar con portales Vale Y yo lo puedo invocar Cuando yo quiera Bueno, si no le invoco Bajo el suelo O cosas así Voy a esperar un ratete Y voy a probar A invocarlo otra vez A ver si funciona Como un poder más O... O no Eso no será otro dragón Ahí La amao Otro más No No estoy Hasta luego Vale ¿Dónde nos podríamos Hacer bolita Y llorar? ¿Dónde nos podríamos Hacer bolita Y llorar? No podemos Llevar Bien Los últimos Tres dragones Ancestrales Con los cuales Me he enfrentado Los he campeado Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Venite para acá No te temo No mucho No demasiado ¿Contra qué se supone Que se está enfrentando? No te temo No te temo No te temo No te temo Si la temo No te temo Los hechado No te temo Sí... 저는 veel No te temo No me falles ahora